buenos días hoy ya día 10 no queda nada ya el pueblo está ya no está ya todo despertando son las 6 de la mañana curiosos las veces estas ni la recogen y las atan con cadenas así que hay totalmente confianza aquí nadie se lleva nada supuestamente hoy una etapa de 25 kilómetros de un sube o baja bueno estoy bastante bien de rodilla pie etcétera también no he dormido nada cuatro horas así esto los albergues es el coñazo parte buena que es muy barato se ha puesto a mí por 6 euros si es público 10 si es privado pero claro a mucho ruido mucho follón la gente hoy vamos en la habitación así como 40 entonces es complicado de tener calma pero ahora estoy contento empezamos el día y ah No os imagináis el leedor que hace por los pueblos. O sea, es que huele todo a vaca, a pienso de vaca, a caca de vaca. El interior de la provincia de Lugo es muy rural y esto, vamos, que tiene ese aroma que se temprana. Hay momentos en los que incluso cuesta respirar. Pero bueno, así es, el interior de Galicia. ¡Más camino! Es una sencilla iglesia románica, no la puedo visitar. Dice en la descripción que adentro tiene un retablo que es del siglo XVI. La estructura es muy parecida a la que he visto anteriormente. Bueno, tiene bloques de sillares de pizarra, está bien. Pero bueno, no puedo ver nada más. No tiene mucha riqueza en la fachada, es muy sencillita. Pero bueno, vamos a continuar. El nombre de Castro Mayor hace referencia a eso. A que la zona esta, si nos imaginamos, en la época pre-romana no habría ciudades, sino que habría castros. Que es el tipo de ciudad, digamos, más bien de fortaleza que obstruían los celtas. Es la tribu o la civilización que vivía antes de los romanos. Hay que desviarse del camino cinco minutos, que mejor, pues, es un poco agutada. Pero sí, claro, es una preciosidad. O sea, este es un caso que fue habitado desde el siglo IV a.C. hasta el siglo I después, que es cuando llega la romanización. Y bueno, se puede ir perfectamente a todas las... el trazo de calles, de casas... La reconstrucción arqueológica es muy bonita. Y me siento afortunado de poder estar aquí solo, disfrutarlo, estar un rato entre la niebla. Entonces, este sería más o menos el aspecto que tendría la Galicia en el siglo IV a.C. Poblados tipo Castro, uno aquí, uno allá, en el alto de cerros, estructura defensiva. Tengo el Castro para mí solo. Me falta aquí un bar y tomarme algo y ya la felicidad. Pero estoy muy contento. No sabéis lo que he disfrutado este rato. Y además, el camino se retoma aquí a continuación. O sea, que tampoco se pierde tanto tiempo. Y creo que vale la pena, ¿no? Saber de la cultura. Os lo recomiendo que si paséis por aquí, lo visitéis. Muy chulo. Cultura Celta. Y ahora, seguimos. Ahí están. Los caminantes. Y vamos para allá. Es de final del siglo XIII, románica, pero es muy sencillita, muy austera, pequeñita. Entonces, tiene poco detalle. Lo curioso es que esto, originalmente, era de los templarios. Luego, cuando se descargaron, pasó a ser los benedictinos. Y luego, con la desematización, pues ha quedado ya como está ahora, ¿no? Hola, ¿nos podrías sellar? ¿Ves? ¿Nos podrías sellar la creación? Tengo que ver los templarios y cruces templarios. Después de Santa María Magdalena, tengo las. ¿Quieres ver las cruces? Según he leído, en el campanario se ponen marcas de cruces templarias, yo no las he visto. Ahora ya estoy ya en la parte más alta, ya es todo para abajo. He pasado una mitad, espero que pueda conseguirlo. ¡Más camino! Una cosa bella del camino. Estoy esperando a mis compañeros, son la primera hoy. ¿Seguro que no es la última? ¡Seguro! Adesso los veréis, si son fermados. ¡Ah! Ahora, nos vemos. ¡Chao! ¿Cuántas vacas tiene usted? Hay muchas. ¿Cuántas vacas hay? No sé. Una becerra pequeña. ¿Dónde vienes? Valencia. De Valencia. ¿Tienen nombre? Dos, bebes. Hay aquí más que dos. ¿De leche, no? ¡No! ¿De carne? ¡No! La carne tiene solo un riba. ¿Y estas para qué las tienen? Para... Para comer. ¿Para comer? ¿Son estas? Qué bien que me ha sacado el café este, me ha dado la vida. Sí, somos voluntarios. Mis padres trabajan por una organización cristiana que se llama Agape. Y cada semana viene un grupo diferente para ayudar con la casa. Nosotros queremos mostrar la hospitalidad a aquellos que caminan el camino. Y darles algo que puedan llevar con ellos. ¡FREE HUGS! ¡FREE HUGS! No sé si se ha contado. Entonces hacemos la cena para peregrinos. Escuchamos sus historias. Es genial. Es genial. Qué bien. Gracias por tu hospitalidad. De nada. Se casa dentro de poco. Con un argentino. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Pues sí. Mucha suerte y que seas muy feliz. Gracias. Muchas gracias. Y que hagas vuestra experiencia. Sí, esta es mi primera vez en la comunidad. Empecé en León. Así que mi hermana fue la primera que tenía la idea. Y luego me invitó. Voy aquí para encontrar a Dios. Para convertirme en mi verdadera propia. Y también para caminar. Es una cosa también. Para limpiar a mí de mis malas. Pero también para enfrentarlas. Gracias. Es un placer. Un placer. Si puedo preguntar. ¿Por qué estás en el camino? Yo me he pasado de largo. Y luego me he llevado hasta aquí con el coche. Porque estaba medio kilómetro. Así que estoy muy contento. Gracias. Gracias a la vez. Y utilizan estos cruceros como puntos clave en el camino, ¿no? De reflexionar, de... Y orientar a los plexos hacia Santiago. Vale. Y como tal pues tiene toda la iconografía que representa de la Edad Media. Una escalera, un martillo y unas tenazas. Y esto es una corona que la gente deja en sus piedras. Con motivos de oración. O peticiones. O promesas. Y es un crucero precioso. Ese más elaborado. Ese que tiene más... Más ornamiento. Y también está muy estropeado. Pero bueno. Es muy bonito. Es la chica del maíz. Desde una pausa del maíz. Dejo nunca en la pausa. Seguro nunca en el democino. Seguro nunca en la pausa. Espera mucho, eyeballmente. Fala eigenlijk para los ovejas. Sí. Seguro nunca en el momento. Si fue la otra loca que sufra cualquier cosa. Bueno, como quieres vaya, gracias. Tienes las uñas pintadas como si fueras ahí en la tele. Concha, un besito. Seguimos. A ver cómo salió. Pues estupendísima. Vamos a hacer una reflexión sobre el vandalismo que hay en el camino. Una es, en la provincia de León hay indicaciones de que estás en el camino, pero ninguna te indica cuánto te falta. Cuando se entra a la comunidad gallega, de Galicia, está todo mejor analizado y te marca ya en los puntos del camino qué distancia hay hasta Santiago. ¿Qué ocurre? Que la gente por rollo fetichista, por rollo de qué estado, se lo arranca como el plan trofeo. Entonces vemos que en muchos monolitos no hay la indicación metálica de la distancia que falta. Y los pintan con sus nombres, como si nos interesase quién está pasando por este lugar. Entonces, vamos a hacer aquí un llamamiento porque eso es vandalismo. No lo arranquéis y tampoco no firméis ahí en plan de yo estuve aquí. Bueno, firmad en el libro de visitas que haya en la iglesia o donde te pongan el sello, ahí sí pones tu dedicatoria. Pero el resto es contaminar el medio ambiente. No lo hagáis. Por favor. Una de las cosas seguras del camino es que la gente te la encuentras, te la reencuentras, como aquí a esta pareja de suizos. Nos vemos todos los días. Hasta comer lo mismo que yo. ¿Cómo va la santa? ¿Tú va bien? ¿Tú va bien? ¿Tú va bien? ¿Tú va bien? ¿Sí? Sí, por tu historia de amor. ¡Ah! ¿Cuál es el aniversario? Sí, el 29. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto es de un? ¡46! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo más difícil? ¿El camino o el mario? ¡Ah! 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 ¡Bambo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bambo! ¿Qué tal? Hola Andiamo, andiamo Va andiamo Chao, chao Ya no nos queda nada Ya llegamos, venga Quedan dos kilómetros Vamos Dame más camino, quiero más camino Dame más camino Estamos contentos porque Le hablé que estaba al lado del camino Ahí está Así que vamos a llegar pronto Dejad los trastos y nos vamos a comer ¡Cocor! ¡Cocor! ¡En un peregrino! Que es, como ya he dicho antes La soledad y la ayuda entre los peregrinos Y justamente este es mi vecino de arriba En la cama de Puerto Marín Y esa señora me ha dejado ahí un bote De la crema y el Me la ha recogido y me ha llevado hasta aquí Y nos hemos encontrado y me la ha entregado ¡Nada hombre, un placer! ¡Muchas gracias! Pues cerrada Estupida vez en el camino No sé si sea la última Pues no tenía ningún motivo en especial por cambiar un poco de aires Lleva varios años en el mismo sitio Con la misma gente trabajando Siempre igual Y dije, pues hacer el camino, cambiar de aires Pero eso no tenía que tener otra cosa Vamos a brindar Porque vamos a comer Sentados en el restaurante Sin niños, sin gente Solos En una mesa romántica Tenemos flores secas Y por naturaleza Y viste al campo Pero lo único que nos interesa es ir a dormir la siesta Pero primero no vas a duchar la ropa Sí, por favor Miren cómo va a comer esta mujer Y yo... Si es mugre No, no sé la tendencia Vamos a dejarse Ale Este albergue, ¿cuánto la montaste? En el 2014 El 899 es cuando empezó realmente el que es el fuerte Sí, yo creo que sí hay un incremento Podemos decir de un... Yo diría que un 4 o un 5% al año En el momento Una ayuda más, pero no creo que sea el... El ingreso como para vivir de ello Viene gente de todo el mundo Yo creo que es muy bueno para... Para la comarca Sí, lo ha hecho una vez Desde Sarria Vas conociendo gente por el camino Y... Eso es decir, ¿no? Este es Manuel El jefe del albergue Así que si venís os tratará muy bien Gracias Es muy amable Bienvenidos Mi mamasita me cuida mucho Bueno... Bueno, pero ha sido un trabajo en equipo, ¿eh? O sea... Vos te ensuciaste la ropa Y tú la lavaste, ¿eh? Yo te dejó un ladrón Tú has enchufado cosas Yo he hecho una reserva Tú has lavado ¿Qué te pasa así? Todo... Vale la pena Todo la pena Escucha, me tardo un montón en secarse esta ¿Por qué? En Saint-Yapie de Port Es la primera vez que lo hago La primera razón es que mi padre era español Y quería conocer España De una manera diferente, ¿no? Y creo que esta es la mejor manera de conocer España, ¿no? ¡Uy! Diario me da un regalo Uno por lo menos Diario me aporta muchas cosas Eh... Descanso Amigos Paisajes fabulosos Reflexiones Sobre mí mismo Sobre la vida Muchas cosas Son regalos Del camino ¿Es mi vecino de cama? Espera que no ronques No No, no ronco Bueno, eso digo yo Pregúntale a mi esposa Pero encantado Igualmente Un amigo más del camino Esto es genial Gracias Es genial No, no, no kay Me iba a decir Que también es de ser Tal, no hay un amigo No hay un amigo Si, es. No hay otra cosa O sea que la verdad Claro es que el camino No hay otra cosa 20 núcleos diseminados y en muchos de ellos suele haber a un monumento de origen románico o gótico es imposible visitarlos todos. Hay algunas iglesias más que interesantes con una portada más ornamentada pero es que claro no están cerca, o sea, lo que es el radio puede ser dos o cinco kilómetros de ida y de vuelta así que no puedo visitar tantas cosas, por lo tanto me voy a quedar aquí para ver esta que ya la he visto. Lo que es una pasada es la cantidad de núcleos, de pueblecitos que hay y en todos ellos hay algo, algo, algo y todos están tocando el camino de Santiago. Es muy interesante, es peculiar y inabarcable. Voy a poner el mío para allá. Se lo pago ahora y vengo luego. ¿Aquí han llegado las abejas? Acaban de llegar ahí. ¿Y entonces le ha puesto la...? ¿Para qué? Para que puedan entrar. Porque es el señor que estaba ahí, la izquierda. ¿Usted es haficultor? Sí. Ellos pican. Se lo pican, hay que entender. Y no tienen dónde meterse. Y echa dos o tres días y empiezan a acabearse y luego después... Uno de las pedanías es el rosario. Y según cuenta la leyenda, es donde los discípulos del apóstol Santiago domesticaron a los toros bravos para transportar su sepulcro, su cadáver, ¿no? Hasta Santiago. Y por tanto ahí, ¿vale? Es un punto donde los peregrinos hacían una parada y rezaban mirando al monte sacro. Hay varias, ¿no? Historias así que a lo largo del itinerario pues te puedes encontrar y tal, y puedes rezar. Igual que en cada crucerio también se suele rezar o al menos se se va a antiguar. Todo esto. Bueno, en mi caso no es exactamente un motivo religioso, lo cual paso, observo, filmo lo que hay porque me parece bonito, como obra de arte. Pero para los que tengáis un espíritu religioso, os guste esto, que lo sepáis. O sea, el camino, ¿vale? Sigue siendo, ¿vale? Y lo es. Un camino religioso, muy espiritual. Esto comenzó a un naufragio que tuve en Noruega, un barco de pesca al bacalao, y de 17 que íbamos me quedé yo solo vivo, 10 horas en el agua, encima de dos cadáveres. Entonces le hice la promesa a la Virgen del Carmen, recorrer todos los lugares santos del mundo y su santuario. Y hasta ahora lo he mantenido. Y espero volver a casa un día, porque ya está bien después de 110.000 kilómetros caminando, he pasado incluso América del Sur, del Norte, todo, pero sin coger un barco ni un avión. He pasado por el estrecho de Bering, Siberia, Alaska, con un trineo tirado por perros, a 70 bajo cero, porque yo hablo inglés, alemán, francés, italiano, español y portugués. Y si no me entienden en ninguno, pues por señas. Porque sé que allí, cuando llegue a casa, va a ser un poco difícil. Está un poco allí. Me estoy planteando eso. ¿No tiene familia o amigos que le echan de menos? No, tengo mi hija y dos nietos. Muchas personas que conozco han hecho el Camino de Santiago, solamente el Camino de Santiago. 737 kilómetros. Y me lo han dicho. Dice, después he llegado a casa y he tenido que salir otra vez. Y he estado solamente un mes fuera. Tú, cuando llegue a casa, después de 10 años, no vas a conseguir estar en casa. Te lo voy a intentar, por lo menos. Salud, tengo toda la que haga falta. ¿Está fuerte usted? Con 78 años todavía, un roble. No. Porque siempre he encontrado a la persona que me ha dicho, cuando he dicho, voy a abandonar. Como ahora, que iba a abandonar. Me han ayudado. Después de dos días sin comer y tres días durmiendo en la calle. Y he encontrado personas que me han dicho, no, tú duermas aquí. Toma y cómprate comida. Que todavía hay gente que cree en los peregrinos. Porque hay peregrinos y hay turigrinos. El turigrino es el que... Turista. Turista. Que vienen al Camino en una semana de vacaciones. Y eso a mí me molesta. Porque esto es un camino espiritual. Y ahora lo han tomado como discoteca. Muchos. ¿Está? Sí. Y cada vez más. Y este camino de Sarria aquí es lo peor del mundo. Así es. Todos los chiquillos. Mínimos 300 kilómetros para poder tener el compor celular. Lo único que pido. Vería cómo habríamos peregrinos. Porque sabrían lo que es sufrir con los pies. La chunta de Galicia y todas las asociaciones del Camino de Santiago. Querían poner desde León 300 kilómetros. Pero la iglesia de Compostela ha dicho que no. Que siga a 100 kilómetros. Son 200 personas contra uno. Y ha ganado el uno. Porque yo he visto en Santiago un domingo un camión de la ProSegur por la mañana sacar dinero de la iglesia. Aparcar allí y sacar todo el dinero. Y por la tarde otra vez el mismo camión sacando el dinero. Porque eso es un banco. ¿Usted cómo lleva su espiritualidad frente a ese negocio? Pues no lo veo bien. Si dices que es el Camino de Santiago, que es el Camino Espiritual, que es todo lo que quiera. Llegar a un cura a pedirle un poco de pan y negármelo, como me lo han negado hoy aquí. El cura de aquí de la iglesia. No lo veo bien. Porque dice que te comas el hambriento y te veas el sediento. Pero ¿a qué sediento? Al rico. Ellos le roban a los pobres para dárselo a los ricos. No es un roba y just. Por eso ya no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Y por eso estoy escribiendo también un libro que llaman Los Tres Enemigos del Peregrino. Que son los curas, los perros de dos patas y los pies. Estoy emocionado de toda tu historia. Pues muchas gracias. Y más que ha contado, que no está grabado, porque tenemos que contar, claro. Hombre, y para que la gente sepan, por lo menos, que todavía los peregrinos, habemos peregrinos. Pocos, pero quedamos algunos. No, a Juan Pablo II. Perdón. Juan Pablo II. A Dalai Lama. A Francisco también. Que fue Dalai Lama y que más le impactó. Hoy en día que mejor más o menos estuvo, porque estuvo con él, claro. Pero nosotros no estuvo más que de paso. Hombre, es así que... Un abrazo, hombre. Gracias. Gracias. Empezamos con lluvia. Arcos de medio punto, quinto de arománico. Si vas a Santiago, pagas de microondas.